gran 50 y 50 una locura David Benavides se está pidiendo un 50-50 para una pelea contra el Canelo Álvarez pues si mis amigos lo crean o no esta es la pregunta más hecha por todos los fanáticos dentro del boxeo ahorita mismo y por qué, porque si luego de estar navegando en nuestras redes sociales y en muchos de nuestros videos me di cuenta que en los comentarios si, esta es una de las dudas que más pero más tienen los fanáticos ahorita mismo dentro del boxeo y por qué se van a estar preguntando ya, porque supuestamente acaba de salir o hace un par de días salió Samson Boxing, promotor, manejador y quien es quien lleva la carrera de David Benavides dentro del boxeo ojo para decir esto mis amigos que tenía fe en Mauricio Sulaimán para que esta pelea se diera como un 50-50 mis amigos si exigiendo los mismos beneficios que Saúl el Canelo Álvarez y si mis amigos pues luego de todo esto claro que se tenía que crear una nueva polémica porque si pues obviamente esto es bastante polémico pero déjenme los pongo primero en contexto del por qué aparece esta pregunta del por qué surge también esta polémica y por qué hay tanto revuelo al respecto y es que Samson Boxing en una entrevista que si dio para las cámaras de la revista Marca pues dejó entrever como les digo que confía en Mauricio Sulaimán para que haga esta pelea declaraciones de él en un 50-50 para Benavides y Canelo esto en cuanto a acuerdos económicos acuerdos de beneficios entre los mismos Pugiles Benavides y el Canelo Álvarez esto tras ser cuestionado de cómo iban las negociaciones para esta posible pelea e inclusive poner ahí también a Floyd Mayweather Jr hablando de ganancias económicas entre Canelo Álvarez y David Benavides y por qué aparece Mayweather porque Canelo ahí se ganó su primer gran bolsa cuando cayó contra el boxeador de Estados Unidos hace ya muchísimos años mis amigos y es que luego de que saliera don Mauricio Sulaimán a decir que las negociaciones iban a empezar como yo ya se los compartí también en 70 para Canelo 30 para Benavides pero podrían sufrir algunos cambios según las peticiones de ambos equipos pues el que salga hoy Samson Boxing y diga que 50-50 espera esta pelea pues sí generó toda esta polémica y generó toda esta locura dentro del boxeo pero es cierto todo esto de verdad Samson Boxing y David Benavides están pidiendo un 50-50 en la bolsa y en los beneficios para este combate contra el Canelo Álvarez es cierto todo esto mis amigos pues antes de yo contestarles si es verdad o no es verdad déjenme primero narrarles el momento y suceso polémico que llevó a la creación de toda esta polémica y también toda esta pregunta que ya se están haciendo casi todos los fanáticos ya del boxeo mis amigos si es que en una entrevista como les digo de Samson Boxing para las cámaras de la revista Marca entrevista de la que ahorita les voy a dar mi opinión pues el reportero encargado de entrevistar al promotor del bandera roja esto fue lo que le dijo al promotor vaya Samson Boxing al respecto el propio Canelo tuvo la oportunidad de pelear contra Floyd Mayweather Jr. dijo este reportero al promotor de David Benavides y continuó cuando el propio Floyd pues era una gran estrella y parece que ahora pues no surge o no se da este combate entre Canelo y Benavides y no entendemos realmente los motivos del por qué tú supones le dice el reportero al promotor de Benavides otra vez que son temas económicos pero si en su momento Floyd Mayweather Jr. le abrió la puerta a Saúl el Canelo Álvarez entonces pregunta otra vez por qué Canelo no quiere hacerlo para tener un enfrentamiento ante un aspirante número uno como lo es David Benavides y hasta aquí pues sí mis amigos ya están hablando de temas económicos ya están hablando también de Floyd Mayweather Jr. y si claramente están tocando el por qué no se ha dado esta pelea donde Samson Bob sin unas declaraciones atrás dijo que la pelea no se daba por temas económicos y la respuesta que viene después de Samson Bob sin es la que genera toda la polémica al respecto y si la que genera también la duda y pregunta del título de este video porque la respuesta de Samson Boxing fue la siguiente y si aquí se las dejo un lado como ya es una costumbre si contesta Samson Boxing pero tengo la fe que Mauricio Sulaiman va a tratar de hacer lo posible para brindarle ojo no tan solo a Benavides al mundo entero un gran 50-50 combate mandatorio y mundial que opinan mis amigos pues si Samson Boxing si dijo 50-50 mis amigos que opinan al respecto y es que luego de estar hablando de temas económicos luego también de sacar a Floyd Mayweather Jr. de que Canelo ahí se llevó su primer gran bolsa y tuvo su primer gran oportunidad también dentro del boxeo y luego también de que el mismo Samson Boxing anteriormente dijera que la pelea no se daba por temas económicos pues mis amigos les pregunto ustedes que iban a pensar todos esos fanáticos quienes rápidamente demostraron su descontento y sus dudas también acerca de las reparticiones de las posibles bolsas que se pueden llevar Benavides y Canelo con estas declaraciones de Samson Boxing porque ahí Samson Boxing dice claramente que espera que don Mauricio Sulaiman le dé la oportunidad o le brinde una pelea a David Benavides 50-50 mis amigos bueno ahí ya están en contexto y es para que entiendan el por qué pues surge esta pregunta y surge también esta polémica ahora bien viene la respuesta por parte mía a la pregunta que es es cierto esto de verdad David Benavides está exigiendo un 50-50 a Canelo Álvarez para hacer posible esta pelea después de haber declarado incluso que iban a pelear por el mínimo si les daban la pelea pues mis amigos en mi humilde opinión claro aclaro también no quiere decir que sea la verdad es solamente mi opinión al respecto yo pienso que las palabras se confundieron y que Samson Boxing contestó erróneamente tal vez esta pregunta pero hablando más a fondo también ya acerca de la entrevista vayan a verla al canal marca y la verdad es que las preguntas son muy tediosas y no son claras tampoco o sea como que una gente que no esté muy familiarizada dentro del boxeo y los tecnicismos que hay dentro del mismo pues prácticamente casi no van a entender esta entrevista porque si eran las preguntas muy largas preguntaba muchas cosas en una sola pregunta y si pues se presta para estas malas interpretaciones porque realmente lo que contesta Samson Boxing es que él está esperanzado en que Mauricio Sulaiman haga esta pelea que es un 50-50 pero en las apuestas o sea a lo que me refiero es que es una pelea muy pareja donde ambos púgiles tienen las mismas posibilidades de llevarse la victoria a eso se refiere Samson Boxing cuando dice 50-50 mis amigos esto en mi opinión claro porque si si está pidiendo un 50-50 en la bolsa pues si es una auténtica locura porque si me preguntan a mi como deberían de ser las reparticiones yo tranquilamente les pudiera decir que un 70-30 es una oferta generosa para David Benavides porque luego de haber vendido 60 mil casas contra Demetrius Andrade y Canelo 700 mil con Charlo ay amigos míos no hay como los Benavides pues se pongan a impugnar o más bien rechacen esta oferta de darse 70-30 Canelo Álvarez David Benavides pero contestando la pregunta yo creo que eso fue lo que pasó Samson Boxing se refería a un 50-50 pero en las apuestas y en posibilidades de obtener un ganador porque también mencionó que los fanáticos iban a salir ganando al respecto y si miran la entrevista completa tanto antes como después Samson Boxing dejen claro que los Benavides no están pidiendo una millonada que están pidiendo prácticamente lo mismo que ganaron contra Keylock Plan lo mismo que ganaron contra Demetrius Andrade y con esas cantidades están dispuestos a pelearle al Canelo pero las preguntas y las dudas si surgieron porque como les digo a nosotros nos las hicieron en nuestras redes sociales en los comentarios de nuestros videos y en la misma entrevista están plasmadas también amigos míos donde muchos fanáticos incluso ya se estaban peleando por las declaraciones de Samson Boxing del cómo podrían ser las reparticiones y muchos decían que un 80-20 que un 70-30 pero que un 50-50 pues era una locura que solamente Benavides iba por el dinero y si las dos conclusiones que hay en este video es que el promotor de Benavides pues no estaba hablando de las reparticiones de las bolsas o económicas o beneficios estaba hablando de las apuestas de cómo llegaba cada peleador en cuanto a posibilidades de ganar y la otra es que esta entrevista pues se prestó más bien los clips cortos porque recuerden muchas veces se hacen clip algunos videos y confunden muchas veces a los fanáticos pero aquí como siempre les digo estamos para sacarlos de dudas y tenerlos muy bien informados de todo lo que pasa al respecto dentro del mundo del boxeo pero como les digo es solamente mi opinión porque si de verdad Samsung Boxing se refería a un 50-50 en las bolsas y también en los beneficios pues si sería una locura pero les pregunto a ustedes que piensan al respecto están de acuerdo conmigo o de verdad David Benavides quiere un 50-50 en la bolsa nos vemos en la próxima adiós Chau